Muy buenos días a todos y muchas gracias al grupo de cardiología de la universidad por la invitación a hablar de un tema que realmente nos atañe a todos los que vemos pacientes con falla cardíaca. Yo estoy seguro que cualquier médico, inclusive en la formación de médico general, ha visto pacientes con falla cardíaca que en algún momento tenía una fracción de expulsión reducida, tenía unos volúmenes ventriculares aumentados y que de un momento a otro en el seguimiento cardiográfico recuperó esa función y disminuyó sus volúmenes. Es decir, es una remodelación cardíaca a reversa. Yo voy a comenzar con un caso clínico, segunda era una terapia con yodo para un cáncer de tiroides. Ese cáncer estaba en remisión en una paciente ex fumadora y estaba en choque cardiogénico. Adicionalmente tenía un bloque de rama izquierda completo, ya los médicos le habían hecho los estudios pertinentes para descartar enfermedad coronaria obstructiva, para descartar tromboembolismo pulmonar y la placa de Torah es lo único que mostrar una cardiomegala radiológica y algunos signos de hema pulmonar. Obviamente en este contexto y una paciente que además tampoco tenía signos de un choque escéptico, pues se necesitaba una ecocardiografía para ver qué era lo que ocurría. Para los que no están familiarizados con la ecocardiografía, esa imagen que están viendo en movimiento de sus pantallas es una imagen de cuatro cámaras. Básicamente lo que ven en la parte superior son los ventrículos. A la derecha de sus pantallas están las cavidades izquierdas. Estas son las aurículas y esta es la válvula mitral. Y lo que vemos es un ventrículo que realmente está severamente disfuncionante. Una aurícula que aparenta estar también dilatada y una válvula mitral que mostraba una insuficiencia mitral que se consideraba severa. Sin embargo, para una paciente que tiene una historia clínica que no era consistente con ningún tipo de infección y con ninguna otra condición que explicara severidad de insuficiencia, pues había que descartar qué era lo que había. Y adicionalmente, la imagen ecocardiográfica no era la mejor, por lo cual se le realizó una ecocardiografía transesofágica que realmente lo único que nos aportó era confirmarnos que estábamos ante una paciente que tenía una disfunción sistólica severa. Como se puede ver en la imagen ecocardiografía transesofágica, aquí pueden ver que el ventrículo se invirtió y ya está hacia abajo en su posición anatómica y que tenía realmente una insuficiencia mitral bien importante que se clasificó como severa. Es decir, estábamos ante una paciente de 64 años que no tenía ningún antecedente patológico realmente pertinente, una cardiopatía dilatada, una dilatación de la aurícula izquierda, una disfunción sistólica severa y una insuficiencia mitral severa de origen funcional. Estamos hablando entonces de una paciente que tiene un ventrículo que tiene una forma completamente normal, diámetros anormales, función sistólica normal y cavidades dilatadas, además de una válvula mitral que está completamente disfuncional. Me voy a adelantar un poquito el caso clínico y en este caso también a la paciente se le había hecho ya una resonancia cardíaca buscando signos que nos indicaran qué era lo que ocurría en ese midocardio, pero los resultados que arrojó este examen de imágenes diagnósticas fue que simplemente nos confirmaba lo que habíamos visto en la ecocardiografía y era que tenía una disfunción sistólica severa, una insuficiencia mitral severa y no veíamos absolutamente nada más, ningún signo de infiltración, ningún signo de edema, ningún signo de realce tardío que nos indicara que esta paciente tiene una cardiopatía previa que no hubiese sido diagnosticada. Y en este contexto entonces lo que cabe preguntarse era qué era lo que le pasaba a esta paciente. Tenía unos cambios estructurales que realmente no se explicaban por sus antecedentes y es lo que reconocemos entonces como una remodelación patológica del ventrículo izquierdo, de tipo estructural porque hay otros tipos de remodelación, específicamente la remodelación eléctrica, pero esta mañana solamente vamos a hablar de remodelación estructural patológica. Explicada esta básicamente o demostrada por los cambios en el tamaño que ya tenía esta paciente que tenía la cardiopatía dilatada, la forma del ventrículo que realmente no estaba muy dilatado pero que ya empieza a asumir una forma más avalonada y menos elíptica y una función cardíaca deprimida y esto se explica en esencia por alteraciones en la expresión genómica de las células del miocito que llevan básicamente alteraciones celulares e intersticiales. Estos cambios obviamente se explican por diversas causas de tipo estructural y molecular como dije previamente y en el caso del miocito hay una hipertrofia patológica, también apoptosis de los miocitos y en el interstífec proliferación de fibroblastos y depósito de matriz extracelular que lleva fibrosis. Para conocer esto nos tenemos que remontar 40 años atrás cuando Mark y Janice Pfeffer, que son esposos y que básicamente empezaron con el estudio del fenómeno de remodelación post infarto, empezaron con un estudio en ratas que se publicó como pueden ver ahí en Circulation en 1979. En este caso le indujeron a las ratas infartos en diversos sitios anatómicos, básicamente en infartos anteriores e infartos inferiores y lo que se observó básicamente era que los pacientes, perdón, las ratas que tenían infartos más extensos, en este caso un infarto anterior hacía más remodelación en comparación con las ratas a las cuales se les inducía infartos inferiores en los cuales el daño le incuriera menor y tenían menos remodelación cardíaca. Para ese entonces los medios de comunicación no eran tan amplios, obviamente estamos hablando 40 años atrás y en ese mismo año William Newton publica en New England Journal of Medicine un estudio muy similar de pacientes que tenían un infarto anterior y se hacían un seguimiento ecocardiográfico para la época todavía muy rudimentario de que era lo que les pasaba ecocardiográficamente a los pacientes que tenían un infarto anterior y se comportaban exactamente igual a las ratas, es decir, el miocardio de las ratas respondía de igual manera no incuria que el miocardio de los seres humanos era siendo dilatación de la cavidad ventricular. Aquí pueden ustedes ver una aproximación de lo que ocurría en un eje corto de un paciente que tenía un infarto anterior y lo que ocurría tres semanas después. Ustedes pueden ver, es evidente cómo se va dilatando la cavidad a lo largo del tiempo. Y ahí empezamos a ver qué era lo que ocurría y empezaron a describirse claramente esta imagen que ustedes probablemente han visto en varios textos y en varios artículos de revisión y es lo que ocurre con el remodelamiento infarto. Después de que un paciente tiene un infarto del miocardio, en esencia se empieza a formar una cicatriz fibrosa y esa cicatriz fibrosa corresponde a una zona de miocardio que realmente no es viable ni es absolutamente funcional. Y entonces la parte que es viable básicamente tiene que empezar a compensar esta zona que se está adelgazando y que se está enlogando. Y para poder hacer entonces el ventrículo cambia su forma esférica, perdón, su forma elíptica, una forma más esférica, buscando tratar de compensar con aumento de volumen la presión que tiene que generar para expulsar la sangre a través de la aorta. Esto básicamente entonces se da a partir de la hipertrofia de los miocitos y el aumento del conágeno en el intersticio del tejido miocárdico. Siguen los esposos Pfeffer y en este caso Mark, de la mano ya del doctor Brownwell, publican entonces los primeros estudios en humanos porque Janice previamente había mostrado que en ratas la administración de captopila atenuaba esa dilatación que había mostrado ya varios años atrás al final de la década de los 70, pues esta vez ya lo hicieron en seres humanos y publicaron los primeros estudios en New England Journal of Medicine a finales de la década de los 80, en el cual se demostraba que administrarles captopila a pacientes que habían tenido un infarto anterior y que tenían fracción de expulsión por debajo del 45%, en este caso evaluado por técnicas de ventriculografía, se atenuaba la remodelación cardíaca y esto sentó entonces las bases para que se creara y se pudiera diseñar y publicar finalmente a comienzos de la década del 90 el estudio CEIPE, que ustedes muy bien conocen de pacientes a los cuales tenían infarto inferior con fracción de expulsión menor del 40% y se las administraba captopril, llevando a mostrar que este resultado de desenlace subrogado, la disminución de volumen sistólico se traducía en una reducción de la mortalidad de los pacientes con infarto del miocardio y estos estudios entonces fueron sentando el punto de partida para empezar a hablar de lo que era la remodelación cardíaca, es decir, si ya entonces tenías un ventrículo que era completamente normal, le inducíamos cualquier tipo de injuria, para ese entonces todas las injurias eran de tipo isquémico, tenía unos cambios que ya, como ya les mencioné, eran moleculares, celulares y miocárnicos que llevaban los cambios estructurales y una remodelación estructural, pues había la posibilidad de que se hiciera una remodelación reversa del ventrículo y así entonces empezó una carrera por la creación de medicamentos que realmente han modificado la historia natural de los pacientes con falla cardíaca y han beneficiado a muchos de hechos que sufren esta enfermedad. La primera vez que se habla de remodelación cardíaca reversa fue en 1995, a mediados de la década de los 90, cuando un grupo en Nueva York publica los primeros estudios que demuestran que pacientes que tienen dispositivos de asistencia ventricular y que tienen obviamente falla cardíaca terminal tenían remodelación reversa de las cámaras cardíacas por unas formas experimentales en las cuales comparaban las curvas de presión contra volumen de fin de diástole en los corazones de pacientes con falla cardíaca terminal versus los pacientes que tenían corazones normales y que no eran donantes aptos para ser trasplantados a sus pacientes y entonces empieza por primero a hablarse del término de remodelación cardíaca reversa. La remodelación cardíaca reversa entonces se refiere a la remodelación estructural que tienen los parámetros que podemos evaluar por las técnicas diagnósticas, en este caso los volúmenes ventriculares, los volúmenes auriculares y la insuficiencia mitral, todos ellos en un principio evaluados por anquiografía o por anquiografía directa o por anquiografía nuclear y posteriormente en la medida en que la ecocardiografía se hizo más disponible para todo uso clínico pues obviamente logramos utilizarla y poder evaluar esa remodelación cardíaca reversa. Para eso voy a poder seguir con mi charla, entonces quiero mostrarles lo que arbitrariamente se ha definido como remodelación cardíaca reversa y esto con el fin de que puedan los conocedores en cardiología reconocer qué es lo que pasa y entender los puntos de corte que se han establecido de manera arbitraria para definir lo que es una remodelación cardíaca reversa. Básicamente el volumen de fin de diástole indexado cuando se reduce en un 10%, al igual que la fracción de expulsión cuando aumentan un 10%, se considera que el paciente es una remodelación cardíaca reversa ante una intervención o de forma espontánea en los pacientes que hacen miocarditis y que básicamente tienen inicialmente una disfunción sistólica que posteriormente se mejora, en términos de volumen de fin de sístole del ventrículo izquierdo, esa disminución se considera que es un 15% para ser significativa y las terapias de resincronización cardíaca han puesto a nuestra disposición un grupo de pacientes, un grupo de pacientes que se consideran súper respondedores y son aquellos que realmente tienen disminuciones de los volúmenes de fin de sístole, de fin de diástole, que son bien importantes y por fuera lo que se ha considerado normal en la mayoría de las terapias que no son de remodelación eléctrica y estructural como sí lo es la resincronización cardíaca. Así entonces, a mediados de la década de los 90 aparece el primer estudio, el estudio MUOCA con dosis de carbedilol que demuestra que las dosis más altas de carbedilol, específicamente 25 miligramos cada 12 horas, logran aumentos en la fracción de expulsión de alrededor de un 8% y posteriormente los hallazgos son replicados por los investigadores del estudio MERIT-HF con metoprolosucinato, en lo cual se logra observar que los pacientes tienen disminuciones importantes en los volúmenes de fin de sístole y de fin de diástole y adicionalmente también logran aumentar la fracción de expulsión. Y finalmente, ya para comienzos de la década del 2000, entonces se logra demostrar también que los antagonistas de la aldosterona específicamente cuando añadimos espironolactona al tratamiento con candesartán, entonces también se lograba ver una disminución de los volúmenes de fin de sístole y de fin de diástole que eran también significativos y en aumento ya no tan notorio en la fracción de expulsión. A esto entonces se suma lo que realmente ha vuelto a traer a la arena el tema de remodelación cardíaca reversa en los pacientes con falla cardíaca y es el estudio CLUVE-CHAS. Ustedes saben, para todos los que conocen cardiología, que la presentación de Sacuitrilo-Balsartán y la publicación de ese estudio PARADEM en 2014 marcó un hito en el manual en el manejo de los pacientes con falla cardíaca porque desde hacía rato no veíamos terapias que realmente lograron una mejoría en este grupo de pacientes. Un subanálisis, un subestudio que partió del PARADEM-CHEF fue el PROVE-CHEF y solamente tuvimos los resultados hasta el año anterior cuando James Janunzi presentó los resultados de casi 800 pacientes con falla cardíaca sistólica que estaban en clase emocional 2 y 3 y que eran candidatos a recibir Sacuitrilo-Balsartán y se comparó como Sacuitrilo-Balsartán versus Balsartán solamente lograba aumentos importantes en la fracción de expulsión a los 12 meses, se les hacía cocardiografía de forma basal a los 6 meses, a los 12 meses y luego 12 meses los pacientes lograban aumentos de la fracción de expulsión de un 9% si ustedes recuerdan los estudios que les he mostrado previamente los aumentos alcanzaban apenas alrededor de un 8% e incluso uno de cada cuatro pacientes en el PROVE-CHEF tuvo un aumento que fue superior al 13% después de un año de tratamiento con dosis topes a Sacuitrilo-Balsartán esto se vio reflejado también en la disminución de los volúmenes de fin de diástole 12 mililitros menos lo cual representa un 13% que es significativo en términos de remodelación cardíaca reversa y una reducción del 12% en la reducción del volumen de fin de sístole 15 mililitros en total lo cual demuestra que realmente esta molécula logra reducir de forma reversa la remodelación cardíaca que han tenido los pacientes en diferentes etapas de la evolución de la falla cardíaca pero no solo son los medicamentos los que logran demostrar impacto sobre la remodelación cardíaca reversa las terapias también que son percutáneas o las terapias eléctricas como la resincronización cardíaca y en este caso el ejemplo es el CARE-CHEF un estudio reconocido en pacientes con falla cardíaca con bloqueo de rama izquierda y que persisten en clase funcional 2 después de 3 meses aproximadamente de terapia óptima para lo que llamaban terapia óptima para ese entonces que estamos hablando de comienzo de la década de los 2000 y la resincronización cardíaca marca un hito realmente en la reducción de la remodelación cardíaca con la inducción de remodelación cardíaca con disminuciones de los volúmenes de fin de sístole de alrededor de un 26% lo cual no se había visto previamente con ninguna otra terapia farmacológica y por lo cual hay un axioma en falla cardíaca que es nada remodelado con la terapia de resincronización cardíaca y finalmente también se logró demostrar que los dispositivos de asistencia ventricular en vivo logran reducción de los volúmenes de fin de sístole y de fin de diástole aumentos muy 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 significativos de la fracción de expulsión en pacientes con falla cardíaca terminal al punto de que algunos pacientes han logrado ser desvinculados de los programas o la lista de espera de trasplante cardíaco incluso muchos de ellos se les apaga el dispositivo y logran tener una remodelación una reversión completa y que se ha sostenido en el tiempo los dispositivos de manejo percutáneo a la insuficiencia mitral como el mitra clip también han demostrado algunos cambios hay algunas controversias sobre la utilidad de estos dispositivos específicamente por los resultados diametral metropuestos de los estudios COAPTI-MITRA-CHERF lo cual hace entonces que por ahora no más ya referirá a eso pero realmente los dispositivos de clip de la válvula mitral también son importantes en este fenómeno de remodelación cardíaca reversa y obviamente lo que yo les he hablado es de números y desenlaces subrogados pero todos esos números y desenlaces subrogados se traducen en beneficios para nuestros pacientes y en este caso este es un metanálisis ya muy viejo pero que realmente sigue vigente y nos muestra como más o menos 19.000 pacientes de los estudios pivotales que les he presentado previamente los cambios en remodelación cardíaca reversa se traducen en efectos sobre la mortalidad en este caso la fracción de expulsión como el aumento inclusive aumentos mínimos de la fracción de expulsión que están por debajo del 5% en resultados o en mortalidad y lo mismo se ve con los disminución de los volúmenes de fin de diástole y de fin de sístole en este grupo de pacientes de manera tal que realmente esta es una terapia que ofrece resultados positivos para los pacientes cuando se mira desde el punto de vista de la remodelación la única sociedad que hace una recomendación específica de cuando volver a empezar a evaluar un paciente con falla cardíaca y cuánto se le puede volver a repetir la ecocardiografía es la Asociación Americana del Corazón en conjunto con el ACC en su guía de manejo falla cardíaca 2013 en el cual se recomienda que se hagan evaluaciones ecocardiográficas seriadas para evaluar la remodelación cardíaca reversa idealmente esto se debe hacer en los pacientes que han experimentado o se han recuperado un evento o a quienes se les ha dado tratamiento específico buscando reducir o revertir esa disfunción sistólica ellos están en contra de la repetición rutinaria de la ecocardiografía pero después al final de la charla vamos a ver si realmente esto es cierto o no porque lo que nos han mostrado los estudios en vida real es que es necesario estar reevaluando los pacientes con falla cardíaca y así no tengan ningún síntoma adicional y tengan cambio de su condición la preferencia de la recomendación de la guía del ACC es básicamente a que sea la ecocardiografía por la disponibilidad que existe este método en cualquier sitio del mundo en muchos casos siendo de forma portátil y la ausencia de que tienen de radiación ionizante pero hay otras formas digamos más exactas como la resonancia magnética cardíaca para evaluar la remodelación cardíaca los volúmenes de fin de sístolo los volúmenes de fin de diasto y que recuerden que este es el gol estándar para evaluar la fracción de expulsión sin embargo la disponibilidad de este de este método diagnóstico y el costo que tiene realmente en nuestro medio y en cualquier otro medio de salud pues obviamente limita su utilización entremos en materia entonces a lo que vinimos y nos estamos viendo esta mañana y es a la remodelación cardíaca lo que están viendo en sus pantallas es una imagen nuevamente de cuatro cámaras de un paciente también del servicio ese es el paciente que yo le digo a los felicos que es demostrar porque la imagen es claramente es muy bonita la que aparece en todos los libros ustedes pueden ver acá el ventrículo izquierdo severamente disfuncionante una aurícula izquierda también dilatada de manera importante y una válvula mitral que observamos que está realmente con una insuficiencia está disfuncionante el mecanismo de coaptación está alterado y en estos casos lo que hacemos o lo que se recomienda es que evaluemos cuál es el diámetro interno y se calcule cuál es la longitud de ese ventrículo para poder evaluar los volúmenes ventriculares y para evaluar volúmenes ventriculares en vista de las dificultades que tiene la ecografía porque ustedes solamente están viendo un plano simultáneo cuando están haciendo una visión ecocardiográfica entonces tomamos dos vistas ecocardiográficas esta vista es una pical cuatro cámaras como les mencioné ustedes ven cuatro cámaras acá las cámaras izquierdas a este lado y una vista de dos cámaras en la cual el ventrículo entonces está localizado en esta zona el ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda se localiza en este sitio esta es la pared anterior y esta es la pared inferior y la recomendación de la asociación americana de ecocardiografía es que se hagan determinaciones tanto en fin de diástole en cuatro cámaras como en dos cámaras y de fin de sístole en esas dos proyecciones las líneas que ustedes ven ahí para los que no son cardiólogos y no son ecocardiografistas es lo que denominamos el método de Simpson de discos y ustedes pueden ver que cada una de estas imágenes muestra 20 discos y esos 20 discos logra mostrar un volumen es decir estas imágenes lo que hacen es una sumatoria de volúmenes para poder lograr un volumen en fin de sístole y en fin de diástole y poder obtener esos parámetros de los que les he hablado previamente obviamente eso no está exento de problemas y realmente la recomendación en la actualidad es que se haga determinación de volúmenes por ecocardiografía tridimensional cuando uno hace una ecocardiografía de tridimensional lo que hace es obtener un solo volumen en un solo latido o evaluar tres latidos pero en general el software sobre analiza un solo latido y logra obtener una imagen que nos permite calcular volúmenes de fin de sístole y de fin de diástole probablemente los que no están viendo la charla en un computador en una pantalla de computador no lo logren ver pero aquí nos arroja los resultados de volúmenes de fin de sístole y de fin de diástole que podrían estar indexados de acuerdo a si mete o no el peso y la talla del paciente y nos arroja una fracción de expulsión también de forma automática sin que el operador tenga que manipular el software de manera adecuada sin embargo este es un equipo es una imagen de uno de los equipos del hospital pero realmente la ecocardiografía tridimensional a pesar de que es más exacta y que se correlaciona mucho más y mucho mejor con la resonancia magnética cardíaca pues no tiene ninguna validez en este momento en los estudios de remodelación cardíaca porque ninguno de ellos se ha hecho de esta manera y otro inconveniente que tenemos que está la imagen de la primera paciente que les presenté es decir del caso que estamos analizando el día de hoy si ustedes ven este es completamente opuesto al que les acabo de presentar esta es una paciente que tiene una ventana acústica que no es la adecuada para hacer determinación de volúmenes ventriculares y en muchos de los casos terminamos simplemente recortando fracción de expulsión porque no tenemos otra manera decirle a un clínico que estamos midiendo acá de forma certera y exacta que estamos viendo los bordes endocárdicos de manera adecuada es decir cosas que no son reales entonces no podemos hacer determinación de volúmenes ventriculares pero podemos hacer una evaluación de la función sistólica y posiblemente como van a ver en este caso un efecto en la remodelación cardíaca que tienen los medicamentos de bloqueo neurohormonal que le dimos a esta paciente y cómo logramos mejorar su función sistólica en el tiempo y todos los reportes van a partir de fracción de eyección y no de volúmenes ventriculares porque la imagen acústica la ecocardiografía no nos lo permite la otra cámara que se remodela con el tratamiento farmacológico son las aurículas esta es una imagen de un espécimen de anatomía patológica de un ventrículo izquierdo básicamente esta es la imagen ecocardiográfica que les vengo mostrando vuelvo y les digo es la de mostrar que es la imagen bonita y que ustedes pueden entender y pueden ver cómo la anatomía del aurículo es una anatomía realmente algo compleja que no se parece a nada o a ninguna figura geométrica pero por ecocardiografía siempre da la imagen de que esto pudiera presumirse que es una figura geométrica y eso es lo que hacemos básicamente en ecocardiografía presumimos que es una figura geométrica y le aplicamos nuevamente un método biplanar de Simpson en el cual nuevamente 20 discos hacen que podamos estimar el volumen de esta aurícula tanto en 4 cámaras nuevamente como en 2 cámaras así como lo hicimos en el ventrículo izquierdo y como les mencioné quiero llamarle la atención sobre el volumen telesistólico de la aurícula izquierda y cuál fue el volumen final de esta aurícula porque lo que se ha recomendado también lo que viene recomendándose cada vez más es que la aurícula se evalúe en términos tridimensionales es decir obtener volumetría tridimensional y si ustedes recuerdan los 49 mililitros por metro cuadrado que les estimamos por método bidimensional cuando lo evaluamos por método tridimensional pues realmente la aurícula es 10 mililitros más grande de lo que esperábamos en esta paciente ustedes pueden ver que ya tenía 58 mililitros por metro cuadrado es decir nos estamos equivocando en aproximadamente 10 mililitros por metro cuadrado en la estimación del volumen de la aurícula izquierda en esta paciente y adicionalmente la volumetría de tridimensional de la aurícula nos empieza a proporcionar un dato que cada vez cobra más importancia y es también la fracción de expulsión de la aurícula también determinada por métodos tridimensionales que para esta paciente pues obviamente es coherente con la difusión sistólica severa el aparato le calcula que tiene 27% de fracción de eyección y la aurícula tiene un 7% de fracción de eyección muy por debajo del 45% que se ha establecido como límite inferior de normalidad para la fracción de eyección de la aurícula izquierda vuelvo y les digo lo mismo el problema es que no tenemos estudios en remodelación cardíaca que nos hablen de cómo se comporta la volumetría tridimensional o cómo interpretar los resultados de volumetría tridimensional en los pacientes en quien se busca cambios de remodelación cardíaca una de las dificultades que tenemos los ecocardiografistas a la hora de evaluar los volúmenes de la aurícula y que posiblemente explique algunos de los casos en los cuales ustedes ven incoherencia en los reportes de ecocardiografía en que un ecocardiografista dice que es este volumen el otro dice que es más o que es menos de lo que había reportado esta paciente es decir que pareciera que la aurícula a pesar de los tratamientos en una remodelación adversa es este fenómeno y es que la aurícula realmente no está alineada con el mismo eje del ventrículo y para poder obtener unas imágenes de un ventrículo y poder hacer un atraso adecuado de bordes pues tenemos que maximizar el eje largo del ventrículo izquierdo pero eso va en contra de los volúmenes de la aurícula izquierda como pueden ver en esta gráfica los ejes son completamente diferentes en uno y otro caso y si uno no atiende a esta recomendación como pueden ver tiene que maximizar el eje de la aurícula pues lo que va a hacer es que va a obtener medidas que son erróneas y en este caso en un estudio del profesor Luigi de Ivano en Italia lo que nos muestra es que si usted no maximiza el tamaño de la aurícula el eje de la aurícula pues en este caso obtendrá 47 mililitros pero si lo hace de manera adecuada realmente el volumen de la aurícula es 20 mililitros más si usted hace correctamente la ecocardiografía y hace una medición importante estudios en remodelación cardíaca buscando remodelación reversa de la aurícula izquierda no son muchos se han reportado pero ese no es el primario hasta el año anterior todos los estudios que iban dirigidos a evaluar la remodelación de la aurícula izquierda eran como hallazgos incidentales y secundarios pero el clube CHEF que fue el estudio que les mencioné previamente con sacubitilo balsaltán si fue dirigido puntualmente a evaluar los cambios que tenía el volumen auricular izquierdo después de darle dosis máximas de sacubitilo balsaltán a esos pacientes y ustedes pueden ver que al año de tratamiento el tamaño de la aurícula se redujo en 7 mililitros de 38 mililitros por metro cuadrado a 31 mililitros por metro cuadrado aproximadamente lo cual representa una caída muy importante del tamaño del volumen de la aurícula izquierda y eso viene acompañado probablemente con desenlaces que van a ver posteriormente que les voy a mostrar en las diapositivas que son beneficiosos para los pacientes en este caso con resincronización cardíaca una disminución del volumen indexado de la aurícula izquierda del 10% después de 6 meses de terapia de resincronización cardíaca en este subestudio del Madichef lo que mostró fue que se correlacionaba con disminución del riesgo de eventos adversos en este caso como en falla cardíaca mortalidad y hospitalización por falla cardíaca y miren que llamativo realmente hacer una remodelación reversa de la aurícula es comparable a la remodelación reversa del ventrículo es decir porque uno puede hacer remodelación reversa de la aurícula sin hacer remodelación reversa del ventrículo y viceversa ¿qué es lo mejor? pues hacer remodelación reversa de las dos cámaras pero realmente cuando uno no logra sino remodelación de una de las dos cámaras pues es mucho mejor que nada y la remodelación reversa de la aurícula realmente tiene un significado que se traduce en beneficios clínicos para los pacientes ¿qué ocurre entonces en el caso de la insuficiencia mitral? este es nuevamente el caso de mostrar uno de los recientes del servicio una mujer que tiene entonces una falla cardíaca en este caso pensamos que era una mujer con una falla cardíaca de origen hipertensivo ustedes pueden ver que el ventrículo disfuncionante tiene una insuficiencia mitral que se clasificó como severa en este caso entonces lo que ocurre es que básicamente hay tres fenómenos importantes el fenómeno importante dos de ellos ocurren básicamente dentro del ventrículo y uno de ellos ocurre directamente en la aurícula básicamente cuando un paciente empieza a dilatar los ventrículos pues la distancia entre los músculos papilares empieza a aumentarse y eso hace que las fuerzas de tracción empiezan a favorecer que la válvula mitral se traccione apicalmente y entonces hay una disincronización de los músculos papilares y una alteración en los mecanismos de cierre valvular que se asocian además con la dilatación del anillo mitral el anillo mitral además de estar dilatado se aplana y la fuerza de contracción porque el anillo mitral también contribuye al cierre de la válvula a través de la contracción también se altera es decir no solo es dilatación y aplanamiento sino que también las fuerzas de contracción del anillo mitral también se ven alterados y las válvulas se ven forzadas a tener un cierre que está asimétrico y que permite el reflujo de sangre a la aurícula izquierda finalmente algo que pocas veces hablamos y lo que pocas veces tocamos y es que la válvula mitral también tiene cambios per se fibrosos y mal adaptativos para poder aumentar buscando cerrarse aumenta el tamaño y por eso se ve más engrosada pero eso lo hace a expensas de volverse una válvula más fibrosa lo cual hace que entonces sea más restringida y con menor movilidad empeorando el fenómeno de insuficiencia mitral hay tres estudios grandes evaluando directamente desenlaces en insuficiencia mitral en pacientes con falla cardíaca los dos estudios de intervención percutánea de la válvula mitral y recientemente también publicado el Prime Chef que es un estudio coreano con poco menos de 120 pacientes a los cuales se les dio sacuditilo versatán tratando de titular rosadosis máxima para evaluar los desenlaces que había sobre la insuficiencia mitral los dos estudios de intervención inopercutánea evaluan obviamente desenlaces duros es decir desenlaces que tienen importancia para los pacientes y en este caso como ya existían los estudios de sacuditilo balsartán demostrando efectos sobre la mortalidad y reducción de hospitalización por falla cardíaca pues entonces no era importante volver a demostrar eso algo que ya estaba demostrado y lo que querían ver estos investigadores era qué efecto tenía la modulación con sacuditilo balsartán sobre la insuficiencia mitral evaluada por un parámetro en ecocardografía conocemos como el área efectiva del orificio regurgitante y en esencia el área efectiva del orificio regurgitante se refiere a que si este fuese el ventrículo y esta fuese la aurícula y adicionalmente esa fuera la válvula mitral entonces la sangre refluya hacia la aurícula izquierda cuando el paciente tiene insuficiencia mitral a través de un orificio que se asume que es completamente circular y esto es parcialmente cierto para los pacientes que tienen una insuficiencia mitral de tipo orgánico primario es decir aquellos pacientes que tienen un prolapso valvular mitral o que tienen una insuficiencia mitral de origen reumático así entonces lo que se espera es que en la medida en que el flujo se acelera para pasar a través de la aurícula en sístola entonces forma unas hemiesferas que se pueden medir si es posible en este caso ustedes ven acá la imagen ecocardiográfica que es lo que se puede ver y finalmente cuando uno mide la velocidad de la sangre que pasa a través de la válvula mitral refluyendo la aurícula pues obtiene un espectro Doppler que es lo que ustedes están viendo acá y obviamente uno podría utilizar esta fórmula matemática para obtener el área efectiva del orificio regurgitante y eso fue lo que hicieron en el estudio Prime con sacubitrilo balsartana esta es la paciente nuevamente del servicio ustedes pueden ver que el área se puede ver esa área de insuficiencia donde está aquí está mucho más rápido pero para que puedan entender estas imágenes de abajo y explicarles un detalle metodológico que tuvieron este estudio ustedes pueden ver que acá comienza perdón la sístole y posteriormente en la medida en que avanza pues empiezan a aparecer ese radio esas esferas empiezan a aparecer pero cambian en la medida en que va corriendo el ciclo cardíaco ustedes pueden ver ahí en la pantalla como se va volviendo más pequeña y cuando comienza la sístole pues la esfera es más grande cuando vamos por la mitad de la sístole se hace mediana y cuando termina la sístole es decir al enlace de la sístole la esfera es más pequeña eso es lo que les estoy mostrando básicamente en esta imagen del fondo de la diapositiva en la cual ustedes pueden ver cómo cambia eso y por qué les estoy mostrando esa imagen pues en esencia por lo que nos han dicho en insuficiencia mitral orgánica es que usted debería tomar la que mejor se vea y la más grande pero si lo tomo muy al principio de la sístole obtengo una medida si la tomo en la mitad de la sístole obtengo otra y finalmente al final de la sístole obtengo una medida que es completamente opuesta ¿qué fue lo que hicieron los investigadores del Prime Chef para poder salvar esta dificultad que tenemos en los pacientes con insuficiencia mitral funcional como es la insuficiencia mitral que acompaña a los pacientes que tienen falla cardíaca con fracción de excursión reducida pues en esencia lo que hicieron fue promediar en varios en varios en un mismo ciclo cardíaco perdón los tamaños de las esferas de las semiesferas que tenían y entonces logran tener un promedio y no una sola tratando de solventar de que no toman ni la más grande ni la más pequeña sino un promedio de ellas y logran demostrar cómo con el tratamiento con sacuditril o balsatán aquí no logran ver muy bien los que no estén en pantallas grandes pero ustedes pueden ver que un área efectiva de 0.32 centímetros cuadrados cambia a 0.1 centímetros cuadrados uno de los ejemplos que trae el artículo original aparentemente a partir del uso de sacuditril o balsatán este es un desenlace subjugado nuevamente lo que se vio es que el área efectiva del orificio de insuficiencia es decir por el cual fluye la insuficiencia se redujo de 0.19 a 0.13 centímetros cuadrados a partir del tratamiento con sacuditril o balsatán y eso se en términos porcentuales se traduce en una reducción del 30% de esa área en el tiempo vemos que aproximadamente uno de cada tres pacientes logró eso y al menos no se empeoró la insuficiencia mitral en el seguimiento aunque esto es un seguimiento muy corto de un año no se empeoró porque en pacientes que solo recibieron balsatán pues obviamente si hubo un porcentaje que rondó alrededor del 10% en los cuales la insuficiencia mitral empeoró los desenlaces uno inicialmente pensaría que los cambios en insuficiencia mitral pues obviamente se deben básicamente a la disminución de los volúmenes de fin de sístole y de fin de diástole porque si estos volúmenes son una de las explicaciones por las cuales ocurre insuficiencia mitral como lo explicé previamente pues al reducir esos volúmenes de vuelta o lo más parecido a un volumen normal pues los mecanismos de coadaptación van a estar restablecidos de forma parcial y la severidad de la insuficiencia va a cambiar realmente hubo un cambio significativo en el volumen de fin de sístole los pacientes que fueron sometidos a tratamiento con sacuditilo balsartán se redujeron de 74 a 65 mililitros por metro cuadrado no hubo cambios en los volúmenes de fin de diástole y posiblemente esto explique parte del resultado pero no todo el resultado así que posiblemente haya alguna posibilidad para aquellos pacientes que tienen insuficiencia mitral importante y que ingresan los programas de falla cardíaca de cambiar los sacuditilo balsartán y que esto mejore la insuficiencia mitral de este grupo de pacientes y de hecho hay algunos estudios de vida real en clínicas de falla cardíaca en el mundo que son remitidos para concepto del tratamiento de insuficiencia mitral básicamente para implantación de dispositivos percutáneos para el tratamiento de la insuficiencia mitral a quienes se les ha dado sacuditilo balsartán y a través de los efectos benéficos que tiene la remodelación reversa de esta molécula del ventrículo pues obviamente se logra que esos pacientes pasen insuficiencias mitrales severas insuficiencias mitrales moderadas o incluso en algunos casos insuficiencias mitrales leves que hacen que se pueda diferir el tratamiento hemos hablado entonces de remodelación cardíaca reversa en el ventrículo remodelación cardíaca reversa en la aurícula y qué pasa entonces cuando logramos hacer remodelación cardíaca en las dos cavidades cardíacas es decir en los pacientes que tenemos una remodelación cardíaca reversa completa nuevamente el MADIC sitiar 533 pacientes seguidos a cinco años que en falla cardíaca pocos estudios logran un seguimiento tan largo obviamente es que una terapia eléctrica no se va a desactivar y cuando usted le implanta un resincronizador a un paciente pues el paciente sigue resincronizado todo el tiempo y si se acaba la terapia se la cambia esa es la facilidad para hacer el estudio pero eso nos permite saber qué pasa con los pacientes cuando obtenemos una remodelación reversa completa en el MADIC lograron en cuatro de cada diez pacientes una remodelación cardíaca reversa básicamente evidenciada por una reducción de volumen auricular mayor del 20% una reducción de volumen de fin de sístole mayor del 25% como le mencionaba previamente nada remodela como la resincronización cardíaca reversa y estos pacientes fueron los que tuvieron una menor probabilidad de falla cardíaca o de hospitalización por falla cardíaca y de mortalidad comparado con aquellos pacientes que no lograron ningún tipo de remodelación a pesar de tener la implantación del dispositivo hubo dos grupos de pacientes que tuvieron un fenómeno que estos investigadores llaman una remodelación reversa discordante y es aquellos que solamente remodelan la aurícula que en este caso fueron el 11% de los pacientes o es aquellos pacientes que tienen una remodelación que es mayor en el ventrículo que en la aurícula y ese grupo de pacientes tienen unos desenlaces intermedios como lo vimos en el estudio previamente es decir es preferible hacer remodelación completa pero si uno logra hacer remodelación de alguna de las cámaras pues eso se va a ver reflejado en un beneficio en términos de mortalidad y hospitalización por falla cardíaca ¿qué predijo que esos pacientes se podían remodelar de manera adecuada? pues obviamente las mujeres y ha visto clásicamente y se repite esto que las mujeres remodelan mucho mejor que los hombres los pacientes que no son hipertensos también logran remodelar mucho mejor las cardiopatías no isquémicas también remodelan mucho mejor si usted coge el paciente en fases iniciales de la falla cardíaca cuando la aurícula todavía no está severamente dilatada y tiene una aurícula en tamaño que para este estudio fue una aurícula que estaba levemente dilatada pues obviamente también lo lograba y ya sabemos muy bien que si los pacientes son sometidos a terapias de resincronización cardíaca si tienen QRS más anchos pues el efecto de remodelación eléctrica es mucho mayor es decir logran estrechar mucho más el QRS si logran este desenlace y finalmente se ha traducido en mejores desenlaces a largo plazo para el paciente cuando uno tiene un paciente que ya está remodelado reverso la siguiente pregunta que nos hacemos todo el tiempo o la que nos hacen los pacientes es doctor ya que logramos esos resultados tan buenos en mi es decir ya con el tratamiento que usted me dio yo ya logré algo de remodelación y logré verme mucho mejor y tengo una fracción de expulsión normal ¿será que puedo reducir o al menos bajar la cantidad de medicamentos o ya dejar de estar tomando medicamentos de manera adecuada y esa es una pregunta que nos hemos hecho mucho tiempo y que de manera muy elegante por así decirlo porque realmente este es un estudio que tiene una metodología que es casi que intachable y es el Trevechef nos devolvemos a Londres donde tomaron 51 pacientes de una clínica de falla cardíaca que han tenido falla cardíaca con fracción de expulsión reducida previamente y que ya en este caso tenían fracciones de expulsión completamente normalizadas es decir un 60% de fracción de expulsión y se les hizo una reducción y una suspensión paulatina del tratamiento con seguimiento clínico imágenes y seguimiento con NT-ProBNP la imagen en este caso para este tratamiento fue la resonancia magnética cardíaca por lo que les mencioné previamente para evitar las dificultades que se tienen en la reproducibilidad intervaluadora en la con la ecocardiografía entonces con resonancia era menor y lo que se empezó a ver es que desde el primer mes ya empezaban a separarse las curvas al suspender el medicamento y finalmente al terminar el seguimiento que se suspendió a los seis meses cuatro de cada diez pacientes con falla cardíaca y una fracción de expulsión mejorada no digamos que recuperada y no mejorada recurren con síntomas o con síntomas de falla cardíaca o con remodelación adversa estructural la palabra remodelación adversa se refiere a un paciente que inicialmente hizo un fenómeno de remodelación usted logró revertir es decir hacer la remodelación reversa y volver los volúmenes ventriculares al tamaño normal pero si vuelve a tener dilatación ventricular después de haber logrado recuperar la dilatación pues obviamente lo llamamos remodelación adversa entonces ese grupo de pacientes fue incluido en ese estudio y es como una de las herramientas que tenemos para pensar en que posiblemente así tengamos una fracción de eyección normal así tengamos unos ventrículos que se parecen muy a los que se parecen a los ventrículos normales pues obviamente no logramos tener una recuperación completa y es en esencia que en este momento no es posible diferenciar si cuando un paciente recupera la fracción de eyección este caso se vea que el paciente está en remisión o una recuperación real del miocardio básicamente en un paciente que tiene insuficiencia cardíaca ustedes pueden ver que aquí juegan varios para varios varios hay varios factores involucrados en este juego donde los cardiomiositos las células de las células y los componentes de la matriz extracelular y la fracción de eyección y la remodelación estructural pues obviamente son la expresión fenotípica de estos dos cambios iniciales el paciente básicamente lo que pasa es a un estado en el cual vemos el cambio estructural pero realmente no podemos saber que lo que está pasando con esos cardiomiositos y obviamente con las proteínas ni con las células de la matriz extracelular podemos saber que lo que está ocurriendo hasta este momento y existe un grupo de pacientes que una vez como los del TRECHEV que una vez usted le suspende la terapia bloquea un hormonal hace recurrencia de los eventos y esos pacientes se han descrito como que estuvieron en remisión neocárdica es decir un paralelo que se hace con los pacientes de cáncer cuando a un paciente le damos cáncer le decimos está curado a los pacientes no le decimos usted se curó completamente el cáncer usted ya no tiene cáncer no el término clínico es usted está en remisión de su neoplasia y eso mismo deberíamos hacer en falla cardíaca recuerden que la falla cardíaca sea equiparado con una neoplasia de seno en una mama o la mortalidad por falla cardíaca con una neoplasia de seno en una mama de neoplasia de seno y en los hombres con neoplasias de vejiga entonces cuando un paciente hace una remodelación inversa podríamos más bien decir a los pacientes que están en remisión en lugar de decirle que tiene una recuperación de la función sistólica del ventrículo izquierdo evaluada a partir de volúmenes de fin de sístole y de fin de diástole o a partir de la presión de eyección pero los investigadores no han parado ahí y lo que se ha visto hacia adelante es que hay otras técnicas más avanzadas de cocardiografía que podrían ayudarnos a saber que pacientes pueden entrar realmente en recuperación y no en remisión y lo que ustedes están viendo en sus pantallas básicamente lo que llamamos deformación longitudinal global la fibra miocárdica está en reposo y para contraerse se acorta y como perdió longitud pues obviamente hablamos de un porcentaje negativo y no de un porcentaje positivo y la deformación longitudinal global en este software que es el software de Philly básicamente es 20 más o menos 2 y para esta paciente que es la del ejemplo que les he traído pues la deformación está muy disminuida severamente disminuida menos 5 de deformación quiere decir que esa fibra apenas se alcanza desde el estado de reposo a moverse algo y eso es uniforme a través del todo miocardio la deformación longitudinal global se evalúa también en 3 proyecciones de 4, 2 y 3 cámaras y se obtienen unos ojos de weight que son estas imágenes que realmente nos ayudan bastante a saber lo que pasa pues esta técnica de cardiografía se ha tratado de implementar para predecir que es lo que ocurre en este grupo de pacientes este es solo uno de los estudios que han publicado es una doctora en falla cardíaca que los conocedores y los expertos de falla cardíaca reconoce el doctor Luigi Adamo y básicamente en una cohorte de 96 pacientes que tienen una fracción de eyección por debajo de lo que se ha considerado normal la ecogardiografía que es menos del 50% y que tenían eso inicialmente y aumentaron al menos 10% es decir se normalizó con el tratamiento de bloqueo neurohormonal entonces lograron evaluarlos y buscar cuál era el punto de corte de deformación longitudinal que permitía predecir un desenlace de recurrencia de falla cardíaca ustedes pueden ver acá que la población fue en vía heterogénea y esa deformación longitudinal global en los pacientes fue tan mala como 3% pero otros pacientes tenían deformaciones completamente normales y estos pacientes tenían deformaciones por encima de un punto de corte de menos 16% que fue lo que obtuvieron en este estudio pues tenían desenlaces a largo plazo que eran buenos es decir esos pacientes tenían desenlaces de recurrencia con menos desenlaces de recurrencia de falla cardíaca cuando tenían valores de deformación longitudinal global menores de 16% hay algunos estudios también coreanos donde este punto de corte no es tan exigente han encontrado que el punto de corte podría ser menos 10% pero realmente todavía esto es bastante difuso y no tenemos un valor que nos permita predecir qué pacientes van a recurrir o no y yo creo que este estudio nos sienta las luces a qué es lo que pasa con los pacientes que recuperan la fracción de eyección en el largo plazo y en el muy largo plazo este es un estudio del norte de Barcelona el doctor Joseph Blupont se dio a la tarea con su grupo de trabajo de publicar una corte de 1160 pacientes que al comienzo tenían una fracción de eyección del 30% y que se les hacía un seguimiento clínico trimestral y cocardiografía al comienzo del estudio y luego de forma rutinaria de forma rutinaria porque si el paciente tiene un cambio de la condición pues hay que hacerlo cuando tenga el cambio en la condición clínica pero de forma rutinaria sin importar los síntomas se les hacía de cocardiografía cada dos años por 15 años recuerden que el estudio del match que les acabo de mostrar era solamente 5 años aquí estamos hablando de 15 años de seguimiento llamativamente ninguno de estos pacientes estaba resincronizado pues obviamente porque no tenían bloqueo de rama izquierda y ninguno de ellos al comienzo tenía sacuditino balsartán pues porque obviamente esta corte se inició en 2001 y para ese entonces no estaba disponible el medicamento en el largo plazo el 5% de los pacientes recibió algún dispositivo de terapia de resincronización cardíaca y solo el 3% de los pacientes recibieron sacuditino balsartán porque el estudio cortó su seguimiento en 2015 recuerden que el estudio apenas fue publicado en 2014 en England Journal of Medicine que encontraron en este estudio que es bien interesante que realmente los pacientes que recuperaron la fracción de expulsión lo hicieron vertiginosamente y rápidamente en el primer año de tratamiento recuerden que estamos hablando de una clínica de falla cardíaca donde el tratamiento se dirige rápidamente a darle terapia de bloqueo no hormonal de acuerdo a lo que dicen las guías en los 3 a 6 primeros meses y posiblemente por eso estos pacientes lograron una mejoría muy rápida de la fracción de inyección y que esa mejoría se mantenía por alrededor de 10 años ese número se repite casi en todas las cardiopatías es alrededor de una recuperación que persiste en el tiempo 10 años pero recuerden 10 años con tratamiento de bloqueo no hormonal es decir no es que ya recuperó la fracción de inyección y vamos a retirarlo no lo que ocurría es que esos pacientes sigan en seguimiento clínico y recibiendo los medicamentos sin ninguna alteración en el tratamiento porque esa era la intención ver qué era lo que pasaba con esa trayectoria y lo que nos muestra es que esa trayectoria tiene una forma en U en la cual el paciente recupera la fracción de inyección se mantiene un efecto de meseta o de plató y posteriormente después de 10 años la fracción de inyección comienza a decaer en estos casos obviamente a los pacientes que tienen cardiopatías no isquémicas como les mencioné previamente les va mucho mejor que a los pacientes que no tienen que tienen una etiología isquémica de su cardiomiopatía pero es bien heterogénea el comportamiento de la fracción de inyección si el paciente tiene diversas etiologías para la falla cardíaca les llamo la atención a las etiologías tóxicas básicamente aquí nos referimos a los pacientes en quimioterapia esto ya lo ha demostrado el doctor Alferker en su artículo clásico de comienzos de la década de los 2000 en New England Journal of Medicine que los que tienen polémicos son las cardiomiopatías tóxicas estos pacientes ni siquiera alcanzan a terminar el seguimiento a los 15 años porque ya para 11 años el seguimiento ya se habían muerto ya todos los pacientes pero en las cardiomiopatías dilatadas idiopáticas la forma en New sigue ese mismo patrón al igual que en las cardiomiopatías hipertensivas una forma más clara ocurre en las cardiomiopatías de origen valvular y finalmente las cardiomiopatías alcohólicas tienen alguna forma de reversibilidad que parece sostenerse en el tiempo y mucho más allá de los 10 años que nos menciona el doctor Lupón en su artículo lo que finalmente terminó ocurriendo con esta paciente fue que esta es la eco que tuvimos al principio las que les presenté al principio desde el comienzo de mi charla la eco cuando estaba en choque cardiogénico una difusión sistólica severa una insuficiencia de mitral severa esta paciente se llevó a titulación con sacuditilo balsatán a dosis altas metoprolosicinato de dosis máxima tolerada con eplerrenona y no necesitó por ahora perdón y va a bradina y para el momento en que se llevó a cabo el caso pues el tratamiento con dapaglifosina no se había publicado estamos hablando ya de menos de un año de evolución ustedes pueden ver como la paciente recupera la función sistólica y normaliza completamente la función sistólica del ventrículo izquierdo y la insuficiencia mitral apenas si se hace perceptible nuevamente tenemos dificultades para evaluar los volúmenes ventriculares pero realmente esto es lo que tenemos en esta paciente y lo que probablemente le reportemos en muchos de los casos de los pacientes con falla cardíaca que no tienen una ventana acústica adecuada para evaluar volúmenes ventriculares y es la fracción de inyección con las dificultades que tiene este parámetro de función sistólica en la reproducibilidad entre uno y otro observador ya finalmente para terminar esta conferencia esta reunión que tenemos el día de hoy entonces quiero dejarle tres mensajes y básicamente es que la remodelación reversa en falla cardíaca realmente se ha convertido en un blanco terapéutico para el manejo de la falla cardíaca y la publicación de estudios de falla cardíaca en todas las etiologías como ustedes ven a partir del estudio Pruvechef nos vemos abocados a cambiar un poquito y se van a tener que ver abocadas las guías a cambiar un poquito los intervalos de seguimiento de ecocardiografía que dicen que es entre 6 y 12 meses después de instalado la terapia farmacológica en este caso con sacuditrilo balsartán pues se logró que estos pacientes tuvieron la reversión de la farmacológica reversa de la falla cardíaca y también con dispositivos podríamos esperar entre 6 y 12 meses antes de pensar en que ese paciente pueda hacer un cambio que consideremos significativo ¿Por qué es importante esos 6 a 12 meses? Porque recuerde que en las guías hablan de que usted debería tener en tratamiento al menos 3 meses a un paciente que tiene fracción de expulsión reducida porque en ese punto de corte si el paciente no ha mejorado a más del 35% usted debería estar pensando en ponerle un resincronizador si ese paciente tiene un bloqueo de rama izquierda como tenía esta paciente pero si nos aguantamos 10 meses como en este caso pues la paciente no necesitó por ahora el resincronizador no quiere decir que no lo vaya necesitar en otro momento de su evolución pero nos evitamos colocar el dispositivo por el momento a partir de un tratamiento farmacológico adecuado y un bloqueo hormonal efectivo y finalmente tal como una neoplasia una neoplasia la remodelación cardíaca reversa debería ser considerada una forma de remisión y no de resolución de la disfunción ventricular izquierda muchas gracias por la atención gracias